que está pasando por una etapa de reencarnación dentro de su karma para alcanzar perfección. Por lo tanto, ayudar a ese pobre es impedirle, es impedirle su desarrollo de karma. Por lo tanto, lo propio es que al que está fastidiado, hay que dejarlo fastidiado, porque es bajo ese estado, bajo ese proceso, donde él va a alcanzar el otro paso de su karma. Entonces, de nuevo, esto se convierte en una filosofía muy cómoda para los que están arriba, porque los que están arriba justifican y dicen nosotros estamos en este nivel porque en algún momento pasamos ese. Pero, gloria a karma, ¿no? Gloria a Brahma que ya estamos aquí. Sí, por lo tanto, pues ya hemos superado todo, pero una vez estuvimos ahí. De nuevo, ellos no se acuerdan de eso, simplemente lo especulan. Una vez nosotros estuvimos en la pobreza, una vez fuimos escarabajo, una vez fuimos vaca, una vez fuimos... Porque hay reencarnación en insectos. Sí, 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 no, es todo un proceso de multi-reencarnación. Entonces, desde luego, cuando las organizaciones occidentales van a la India con el propósito de ayudar, pues al pobre, al menesteroso, esa rama del sacerdocio se revela contra esa gesta, contra esa acción y se revelan, mire qué interesante, se revelan diciendo cómo es posible que venga a venir de otros pueblos, de otras religiones, una intromisión que nos impida nuestro proceso religioso. Porque nosotros lo interpretan como qué? Como la intromisión de un proceso religioso, porque el que está fastidiado, está fastidiado porque ese es su karma. Ese es el proceso de su desarrollo. Pero entonces, si vienen de Occidente y le traen pan, y le hincan un pozo, y le proveen una cama, y le resuelven un problema económico, pues ya le obstaculizaron el proceso de su karma. Y al obstaculizar el proceso de su karma, lo que han hecho es retrocederlo en la experiencia de su religión. Y entonces, ven con resistencia. Yo no sé cuánto recuerdan el misionero de la India que vino aquí, que dijo que entre las cosas que él estaba haciendo en los Estados Unidos era pidiendo perdón a nombre de su pueblo, porque es precisamente en su pueblo donde mataron a un misionero que tenía un orfelinato. Y una de las razones por las que lo matan es precisamente por esa, porque ese niño que padece, ese niño que se está muriendo de hambre en la calle, está en su karma. Y eso tiene que ser así, tiene que pasar por esa experiencia para que cuando muera y reencarne, entonces suba a otro nivel. Bien. Entonces, lo que es interesante es que dentro de la filosofía hindú, el suceso más importante del hindú es la muerte. Porque la muerte es precisamente lo que lo va a llevar, ¿qué? Para otro paso. Sí. Para otro paso. Entonces, de luego, quien está en desgracia, ¿qué es lo más que va a desear? La muerte. Rápido. De hecho, cuando un hindú, cuando un hindú cree estar próximo a morir, el primer pensamiento es viajar hacia la santa ciudad de Benares, donde está precisamente el río Ganges. ¿Por qué? Porque él dice, ya yo estoy próximo a la muerte, lo que tengo que hacer es llegar al río Ganges, bañarme en el río Ganges, allí me purifico, y es probable que tenga la oportunidad de dar unos saltos, unos saltos a mi nivel de karma. Y desde luego, es como el salmón, ¿no? Usted sabe que el salmón cuando sabe que va a morir, quiere regresar a su lugar de origen. Pues, ellos entienden que el Ganges es el lugar de origen para trascender hacia Brahma. Y claro, como allí algunos sadú están, que son esos sacerdotes bien estrictos de la religión, pues, una de las cosas que ellos postulan es, si logramos llegar allí, aunque sea, arrastra, y, queridos, literalmente van a arrastras a él. Usted puede ver gente caminando por la ciudad de Benares arrastrándose porque están en sus etapas finales para morir, así hasta desnudos, y van arrastrándose. En ocasiones no llegan, mueren en el camino y lo que ya necesariamente hacen es que los salen y los llevan hasta allí. De hecho, algunos de estos individuos sadús creen que comer la carne de un muerto, de un antepasado, es un proceso, es parte de un culto, de un ritual sacrificial, y es muy normal ver a algunos de ellos comiendo pedazos de esa carne porque entienden que a lo mejor en ese individuo que murió está ese otro peldaño que les permitiría llegar precisamente hasta Brahma. Si la persona no puede llegar hasta el Ganges, entonces pide a su familia, pide a sus amistades que a la hora de morir se haga el ritual se incinere y entonces una vez incinerado entonces se llevan las cenizas al Ganges y allí y allí se tiran. La finalidad es precisamente liderar el alma del mundo en que se vive. En el hinduismo hay muchos riafectivos, hay muchos actos religiosos muy coloridos y muy alegres. Inclusive hay hasta procesiones de vacas y de elefantes. No olvides que la vaca y el elefante son sinónimos de personas que en el proceso de reencarnación están en niveles altos. De ahí pueden saltar a un nivel más alto por lo tanto las vacas y los elefantes pueden participar de los actos religiosos. Una de las fiestas más reconocidas en la India es el de Wali que es la que se conoce como la fiesta de las luces. se hace en la noche de la luna nueva entre el mes de octubre y noviembre y es una fiesta que comienza en el atardecer hasta que oscurece. Cuando oscurece se encienden luces. Entonces, claro, usted puede ver miles, miles de velas encendidas flotando en el Ganges. En todo lugar se encienden esas luces. Eso es para espantar a los demonios. Ellos entienden que con esas luces se espantan a los demonios. Otra de las fiestas que se hace es la de Yulga Fuja. Esta se celebra en el otoño y es en honor a la esposa de Siva. Claro, la esposa de Siva tiene también ustedes saben que la expansión de la India los dialectos de la India pues son muchísimos. Así que Siva se puede conocer como con mil nombres más dentro de la India pero que es lo mismo que acontece dentro de Latinoamérica digamos con la Virgen María que en algunos lugares le pueden llamar de perpetuo socorro en otros lugares le pueden llamar del Carmen de la Guadalupe de la Teresita así pues de esta manera en el hinduismo Siva puede ser reconocida también con otros tipos de nombres. nosotros dijimos la semana pasada que aunque puede haber una aparente similitud entre las religiones orientales y occidentales todo todo ello está lejos de la filosofía de una y de otra o sea a veces hay gente que piensa y dice oye pero las religiones se parecen realmente no cuando uno compara las religiones orientales con las religiones occidentales realmente no lo que vamos a necesitar y es lo que yo quiero hacer esta noche es hacer un examen de las enseñanzas hindúes con las enseñanzas de la fe cristiana con lo que postulamos en la fe cristiana de manera general no lo que postula cada denominación porque nos volveríamos locos pero lo que se postula bajo